Estos son los intérpretes. Un picamadero es negro, un macho oculto en la espesura del bosque, tamborilea contra un tronco. Y un mirlo, también escondido, también vestido de negro. El pico amarillo intenso le delata, también es un macho. Y entre los dos, y algunos acompañantes como el rítmico carboñero común, interpretan un concierto para mirlo y percusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!